Resulta que todo comenzó un 28 de mayo de 1990 y finalizó un día como hoy 11 de junio de 1990 los indígenas ya organizados habían decidido tomarse simbólicamente calles, carreteras y ciudades para exigir un trato más justo y una vida más digna en sus comunidades fue así como el grito de barbudos arrancó esta gran protesta actos de protesta contra el descubrimiento se realizaron en toda nuestra indoamérica no solamente en el Ecuador y lo ocurrido en nuestro país se inscribió dentro de este contexto más amplio del repudio a la conquista española en América Compañeros, nosotros también hacemos presente en esta marcha por los conflictos de tierra que se viene dando nosotros estamos dispuestos confederación en Catahualpa no dar un paso más para atrás y entonces ahí fue cuando hicieron aquí el la movilización indígena que contó no sólo con el conocimiento de miguelo de la gobierno sino además con el apoyo logístico para que los manifestantes pudieran caminar largos trechos con la ayuda de las fuerzas armadas y de grupos del gobierno Los indígenas hace 500 años hemos vivido atrás de los párramos, escondidos de los misticos, de los blancos, de los barbudos, perdónenme y no han reconocido la necesidad de la pobreza A la lucha campesinos, a la lucha y al unión A la lucha campesinos, a la lucha y al unión El gobierno de ese entonces a cargo del doctor Rodrigo Borja se había encargado de entender este sentimiento reprimido por siglos Sin embargo se registraron incidentes, Osvaldo Cubi Inga, indígena del centro del país fue víctima de un disparo en un confuso incidente con los militares Fue así como de a poco se fueron caldeando los ánimos Había una toma pacífica ya de la iglesia de Santo Domingo en Quito Así se vivieron estos momentos Y ahora agitadores irresponsables están manipulando a los indígenas ecuatorianos de la sierra para que cometan actos de violencia que conspiran contra el avance económico del Ecuador y sobre todo contra la provisión de alimentos para las ciudades ecuatorianas Estamos subiendo bastante en la Panamericana porque suben de Biobamba para arriba suben toditos los conscritos, todos los armamentos y a nosotros están maltratando bastante Nosotros nuestros hijos están muriendo de hambre en las casas por eso nosotros hemos salido todas las comunidades de base yo somos organización de segundo grado esto se estará hasta cuando el señor presidente pueda solucionar este caso que ponga oída a nosotros La manera que las relaciones con los sectores indígenas y mi gobierno fueron estupendamente buenas Recuerde usted que mi gobierno les dio casi 4 millones de hectáreas gratuitamente de tierras agrícolas para que ellos trabajaran Tenemos pleno derecho a la tierra y por eso hemos venido a la izquierda al gobierno central porque nos ha dado la solución y así mismo nuestra lucha seguirá siempre uniendo con más fuerza porque esta lucha es justo ante cualquier pueblo ante cualquier autoridad Un millón doscientos mil indígenas entraron al usufructo de la electricidad y que seiscientos mil tuvieron el servicio de agua potable que nunca antes habían tenido Les construimos, me parece que fueron mil cuatrocientas plantas de agua potable en los sectores campesinos de todo el país Estamos aquí de distintas provincias del país pues a nombre de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador Ponaya En este momento estamos aquí en la iglesia de Santo Domingo pues hemos hecho una toma pacífica con el fin de exigir al gobierno nacional de serie de problemas o conflictos de tierra en este caso 72 casos de conflictos de tierra a nivel de la sierra Llegaron a Quito los dirigentes indígenas y lo primero que hicieron fue invitarme a conversar Entonces salí caminando, recuerdo, del Palacio de Gobierno y fui a la Plaza de San Francisco y me entrevisté con los dirigentes indígenas que acababan de llegar y que estaban allí ¡Noravill weiß seguridad! ¡Noro! Uw Garrett! ¡Noro! 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 ¿Cuáles fueron las reflexiones del presidente de la época, el doctor Rodrigo Borja Ceballos, sobre el primer levantamiento indígena, la plurinacionalidad, la educación multicultural bilingüe, los conflictos de tierras? ¿Se pudo atender todas las necesidades? ¿Qué faltó? ¡Que viva la historia! Creamos el sistema que ellos tanto anhelaban de educación bilingüe intercultural, que fue una vieja aspiración de los sectores indígenas, y al final del gobierno dejamos establecidos 1.812 planteles para impartir este tipo de educación a los sectores campesinos. En el planeta existen alrededor de 2.000 naciones y 200 estados, entonces la inmensa mayoría de los estados son plurinacionales, no solamente el Ecuador, la inmensa mayoría son estados que organizan jurídicamente y políticamente a más de una nación. Así que ese es un hecho que yo reconocí en el propio mensaje de asunción del mando ante el Congreso Nacional. Allí dije que el Ecuador era un estado plurinacional, porque no es lo mismo desde el punto de vista de la teoría política, el concepto de estado y el de nación. La nación es un viejo grupo humano establecido en algún territorio con vinculaciones étnicas, culturales y religiosas. La nación es inmensamente más antigua que el estado. ¡Ustedes, señores autoridades, tienen que pensar tres veces en el pueblo indígena! ¡Tienen que pensar desde la sangre hasta el hueso en su propia carne! ¿Por qué? ¿Por qué le digo, compañeros? ¡Señores autoridades! ¡Ustedes, sus padres, sus tatarabuelos fueron españoles! ¡Explotaron! ¡Violaron! ¡Ensangritaron al pueblo indígena de Huamote! En estos 21 años ha faltado todo eso. Dar un gran impulso al desarrollo económico, que no es lo mismo que el crecimiento. El desarrollo es una actividad, una promoción productivista y distribucionista. En cambio, el crecimiento económico es solamente productivista. No va acompañada de la operación de distribución del ingreso y de los beneficios del crecimiento. Arreglo, queremos que, manifiestamos que arregle pronto. Que nosotros, pobres campesinos, también tenemos propio derecho. Somos ecuatorianos. El gobierno, solo en pueblo, solo sude las maravillas cosas. Pobre campo, solo imaginado, solo votado, no es justo. Entonces, por eso estamos reclamando, señores de autoridad. Siempre quedaron asuntos inconclusos y muchas otras cosas por hacer. Incluso una que otra equivocación gubernativa también. De ventas son los gringos, carajos, que nos roban el petróleo, carajos. Preparamos a los pobres, carajos, para llegar al poder, carajos. Preparamos a los pobres, carajos, para llegar al poder, carajos. Hay que darles primero un gran impulso cultural. Porque el desarrollo se mueve sobre la base de la cultura y del manejo de la ciencia y la tecnología. Que en nuestro país han sido tradicionalmente muy atrasadas. Nos falta un gran impulso cultural a los sectores indios para que puedan aproximarse al manejo de la ciencia y la tecnología de nuestros días. Que es esencialmente electrónica. Uno perderá la vida, aunque uno perderá su imagen, pero aún así... ¡Sug y Uyaisa! ¡Sug y Uyaisa! ¡Sug son goza! ¡Sug maquiza! ¡Sug maquiza! ¡Sug maquiza! ¡Sug maquiza! ¡Juna caspaca! ¡Segu! Yo qué sé, guamichosita, carajos, el patro me va quitando, carajos. Yo qué sé, guamichosita, carajos, el patro me va quitando, carajos. ¡Viva los 500 años de restancia indígena! ¡Viva! Con el paso de los años, poco a poco, los movimientos indígenas han puesto a tambalear los cimientos del poder. Su momento cúspide, digámoslo así, llegó el 21 de enero del año 2000, cuando terminaron con el gobierno del entonces presidente Yamil Maguad, apoyados por un grupo de militares. Pero sin duda alguna, hoy son artífices de la política, aunque también vale decir que no han podido ganar una elección popular desde 1990, el primer levantamiento indígena. ¡Suscríbete al canal! Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.